En UNO TV tendremos una transmisión especial a través de nuestra multiplataforma. Segunda oportunidad para Clara Brugada, Salomón Chertorivsky y Santiago Taboada. Este domingo 21 de abril no te pierdas el segundo debate de los candidatos a la Ciudad de México. Los temas, el agua y la corrupción. Comenzamos a las 7.30 de la noche con los pormenores de las actividades de los candidatos previo al encuentro. Al concluir el debate a las 9.30 de la noche, haremos un análisis de las propuestas de los tres candidatos. Los esperamos en UNO TV.